Hasta la verga, güey. Que rifa puro vandalón. Los bandoleros, moviendo dinero. Montero el pelotero, el cholo sonidero. Tequila, hierba y ron. Tengo tino y también a mi bandón. Bien piratas y manchazos para tumbarte el cantón. Soy callejero, el pelotero, el mero mero. Ganando lana, la marihuana me paga, pero... Esto es mi juego, vida de los bandoleros. Lo que tengo te chinga, es de otra liga. ¿Quieres cuantas libras para sentir las vibras? Estás volando con mis hijas todos los días. Tedo Verde es a legend, comprenme mi gente. I'm worldwide and you're invited along for the ride. I'm running game like a boss player. I don't give a fuck about an ace, I say a prayer. I'm the shot caller, a baller, a sweet scholar. Checking dollars and popping collars. The game is always. Peloteros señores, mira golas en el parque. Yo también soy peloteros, mira la letra de arranque. Yo también soy pelotero, pero seré la otra clase. Y cada control que pego, es cada kilo que vendo. Pa' llegar a grandes ligas, pa' llegar a grandes ligas. Vengan conmigo primero. Alemán, aquí yo controlo. Me piden pobo de pobo a polo. Mi apodema no logro. Crecí entre amaco, drogas y cholos. Saludos pachocos. Pateando chuqui libreto de coco. Salieron las pagas, llegaron los kilos y una tras otra con loco. No pueden parar este horror, este pelotero conecta. Una nueve fajada en el pantalón. Mi gente solo cae y despega. Si, mi suerte no fue caracoles. Fue ponerle huevos cuando había puros frijoles. Ahora traigo brócoli, delfino pa' que enroles. Y no solo bateamos, también metemos goles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!